Sí, se sigue trabajando para el vecino como siempre, en pandemia nunca se cerraron las puertas, así que ahora mucho menos. Seguimos trabajando para los vecinos. Esta leña en realidad es para los vecinos de la Manzana 135 y 138 que siguen esperando la obra de gas. Este año logramos de que se haga el sellado del pozo, que era el que no se podía tener la obra de gas por culpa de eso. Así que bueno, eso ya es un avance y ahora estamos esperando la obra de gas que ya presentamos los papeles, así que bien. ¿Qué otros pedidos tienen los vecinos de Próspero Palazo para avanzar con obras aquí en el barrio? Mirá, acá el pedido que más tienen los vecinos son los vecinos antiguos. Las calles antiguas del barrio que son acá deledañas a la vecinal están pidiendo el pavimento. La calle Lade, Capitán González, Güemes, Marambio, todo ese sector es lo que queda que falta que se pavimente. Y una calle Junín, que es a la entrada del barrio, son calles que falta pavimento y ya estaríamos, este sector por lo menos todo pavimentado, bueno, eso sería algo. O sea, la falta del gas, el pavimento para los vecinos, también tenemos la fuerza aérea, se está pavimentando ahora, ya empezó esa obra, así que bueno, por ese lado está bueno que lleguen las obras al barrio. Y gracias a ellos tenemos ese cerco de contención que se ve afuera, tenemos el cerco del frente y tenemos una base de acá atrás para donde está proyectado un zoom, un gimnasio. Bueno, ¿cómo sumarse entonces los jubilados de aquí del barrio, de la zona, a este centro de jubilados? Bueno, ellos, nosotros, por ejemplo, como los conocemos, tenemos los teléfonos de todos ellos, nosotros les avisamos cuando hay alguna cosa y entonces ellos se hacen presente. ¿Y si no acercarse aquí? Sí, si no acercarse acá al centro de jubilados, ahora vamos a abrir de vuelta, porque hasta ahora hemos estado cerrados y cero la cobranza de los socios, ¿no es cierto? Así que ahora aprovecho la oportunidad para decirle a los socios que pueden acercarse para seguir con el abono de la costa.